Los promotores de Capital Sports Promotions te presentan la lucha estelar. Continúa el torneo para sacar al campeón de la televisión. Ya están en el ring los oponentes, Miguelito Pérez, contra el peligroso Zambú Express Elijah King. Vamos al ringside. Presentamos a continuación este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. Y esta será por el torneo de la televisión, en eliminatoria por campeonato televisivo. Con 250 libras de peso y de Carolina, Puerto Rico, Miguelito Pérez, el nuevo ídolo de Borinquen. Pesando 460 libras de África, en la esquina adversa, Elijah King. El árbitro para este encuentro, Tomás Marín, el martillo. Y para comentarnos, muy hábilmente por cierto, el compañero Hugo Sabinovich. Estamos listos para la acción, el árbitro Tomás Marín, el martillo. Hace sonar la campana. Y amigos, la prueba más difícil la tiene enfrente Miguelito Pérez. Tendrá que intentar subir la montaña peligrosa de este Elijah King. En esta eliminatoria para sacar al campeón de la televisión. Yo creo que aquí el favorito, claro, está Elijah King. Pero yo me atrevo a apostar que si se descuida, Miguelito puede dar la gran sorpresa aquí en la televisión. Ojalá que él gane. En la narración sigue la voz profesional del único Padín, hijo. Claro, tenemos que también saber que hay juventud, hay agilidad, hay dinamismo. Y también hay corpulencia en Miguelito Pérez, el nuevo oído de Borinquen. Ahí está, sin miedo alguno, con gran cría para enfrentarse al gigante Elijah King. El Elijah King ahora tiene arrinconado en la esquina el escudrilato. Miguelito Pérez lo golpea en la esquina. Ahí va de nuevo, machete de punta al cuello. Y al marronazo al pecho también, un palmetazo. Viene, y el lance de esquina bonito por parte de Miguelito Pérez. Ahí, golpe en la cabeza. Eso es lucha libre. Ahí está Miguelito Pérez atacando fuertemente al Elijah King. Sin miedo, ahí está, contra él en la esquina del cuadrilátero. Lo castiga fuertemente, interviene el árbitro. Y aprovecha el Elijah King. Aprovecha el Elijah King ahora para castigar a Miguelito Pérez. Con ese dedo vendado que tiene. Sí, aprovechó cuando intervino el árbitro Tomás Marín en el martillo. Lo lleva a las cuerdas. Pero también, Miguelito Pérez es un muchacho sano. Entrena fuerte, quiere una gran disciplina, quiere triunfar. Todavía no está vencido. Ahí viene a tener un lazo. Un lazo africano que aplicó el Elijah King a Miguelito Pérez. Pero no pudo vencerlo con él mismo. Ahí está en dificultades Miguelito Pérez. Siendo víctima de un torniqueta, su muñeca izquierda. Ahí, tratando de ponerse en pie lentamente. Vamos a ver. El público se nota preocupado aquí en la cancha, en la arena de Río Piedras. Porque Miguelito recibió un impacto fuerte en ese lazo. Ahí está, un lazo africano, sí, violento por parte del Elijah King. Tratando de abrirse paso nuevamente Miguelito Pérez. Ahí está, tratando de deshacerse del Elijah King. Recibe un cabezazo violento y se fue a la lona Miguelito Pérez. Se le están poniendo las cosas bastante difíciles a Miguelito. Pero el gigante está en su mejor momento. Lo sacó del cuadrilátero. Se le están poniendo las cosas color de hormiga brava. Como decimos en nuestro argot popular. En dificultades, su Miguelito Pérez fue lanzado al pavimento fuera del cuadrilátero. Siempre he dicho, Padín, que si uno va a probarle al mundo entero y a uno mismo, que uno es buen en la profesión, uno no se dedica. Tiene que hacerlo contra alguien, o igual que uno, o mejor que uno, para esforzarse uno a dar lo mejor en la actividad que uno esté practicando o al deporte que uno se dedica. Estoy de acuerdo contigo en esos comentarios, compañero Hugo. Ahí está, en la esquina del cuadrilátero, lastimado Miguelito Pérez. Interviene ahora el árbitro. Y miren ustedes, se aprovechó Miguelito Pérez. Y ahí está Miguelito Pérez castigando al Ayakín. Ahí va el castigo. Y ahora está tratando al Ayakín de darle al árbitro. Porque Miguelito Pérez aprovechó contra él. Se ha vuelto loco el Ayakín. Sí, y ahí está persiguiendo al árbitro el Ayakín y recibiendo el castigo por parte de Miguelito Pérez. El Ayakín quiere quitarse con el árbitro y se aprovecha Miguelito Pérez contra el Ayakín. Y el público está de pie en la cancha de río piedra. El castigo por parte de Miguelito Pérez, amigo. ¡Wow! Derribado el Ayakín. Lo sacó fuera. Pero mira, sacó fuera el cuadrilátero a Miguelito Pérez. Y se pegó un golpe feo sobre el brazo. Sí, definitivamente. Pero mira, Miguelito Pérez lo saca ahora del cuadrilátero. Ahí lo trae fuera. ¡Wow! En la frente. Ahí viene con él. Espérate, espérate que viene por acá. Cuidado eso. Espérate, espérate. Cuidado, muy llano. Cuidado, espérate. Amigos, están próximos aquí a la mesa de transmisión. Está muy cerca de nosotros. Ahí observan ustedes. Miguelito Pérez sigue castigando fuertemente al Ayakín. El Ayakín también viene. Y ahí va. ¡Wow! Contra Miguelito Pérez. Y ahí está. Viene buscando la mesa de transmisión. ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado! ¡Wow! Mica, amigos, aquí están en nuestra mesa de transmisión. Aquí viene con eso. Mira eso. El castigo aún en nuestra mesa de transmisión. Ahí. ¡Wow! Da con la derecha a Miguelito Pérez. Lo golpeó contra la mesa. Lo restreció contra ella. ¡Ya que va!